Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si este mensaje no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energía bueno, vamos a comenzar, oh mira, Reina de Copas, vamos a ver, Reina de Copas esta carta, la Reina de Copas, fue la primera carta, el amor avanza, el amor avanza para ti, tu amor avanza estás pensando en alguien, porque el amor está avanzando, el amor está avanzando y te digo algo aunque no tengas un amor, aunque creas que está todo mal, no significa que no haya ningún tipo de conexión no significa eso, pero estas cartas representan muchas cosas, representan tus ganas te estás abriendo infinitas posibilidades en la vida en general, en tu vida en general, no solamente en el amor en el amor, bueno, hay un amor que evidentemente no se puede hacer el desentendido contigo sea quien sea, no se puede y no se hace el desentendido contigo, lo que pasa que algunos no dan señales eso es otra cosa, alguien que tú estás pensando mucho, bueno, si tú no estás pensando en nadie justamente alguien, alguien está pensando mucho en ti, te van a estar pensando en ti alguien que tú conoces, pero bueno, el amor está muy cerca de ti tu claridad también va a ser muy importante porque te estás abriendo infinitas posibilidades en muchos aspectos, gracias a esta abundancia, a esta sensación que tú tienes interna de que las cosas buenas van a estar pasando y es como que si yo estuviera tocado y te dice, las cosas buenas van a estar pasando, una de esas cosas buenas tiene que ver con el amor siento que hay un amor que está avanzando, así que bueno, hay una gran protección hacia ti y hacia tu familia también, mira lo grande que viene, es algo muy importante algo que te va a dar una sensación bastante particular este amor porque es como que no estaba preparado para este encuentro o algo así es un encuentro o que se está preparando este encuentro como que no estaba preparado o preparado para este encuentro para el tipo de encuentro, no estaba preparado porque puede ser algo bastante inesperado también es un milagro grande estamos atrayendo el amor, pero como te dije te estás abriendo a otras posibilidades en la vida estás atrayendo las cosas buenas en la vida no solamente a nivel amoroso, tiene que ver con esa energía esa carta es la necesidad que tienes de ser feliz de una vez por todas con amor, sin amor y es como que se están equilibrando las energías o sea, que tiene que ver con tu entorno y con tus deseos básicamente la reina de copas significa muchas cosas, no solamente el amor siento también que estás atrayendo personas que van a ser muy importantes en tu vida muy importantes no solamente a nivel amoroso sino como compañías, como amigas, como amigos esa fraternidad que tú tienes con los demás bueno, se va a estar viendo muy beneficiado por personas que te van a dar mucho amor y también mucha comprensión amistades, grupos buenos pero en la parte amorosa veo que realmente hay algo que estás atrayendo y que es una señal muy importante para ti muy importante vamos a continuar mira mira claro que sí, la parte laboral siento que son cosas interesantes primero que hay un cambio bastante importante en el trabajo a nivel necesidad interna tuya o sea, hay un cambio importante tú quieres cambiar algo que puede ser a nivel laboral o tal vez económico bueno tú dices ahora tienes que dar un cambio en la vida y de pronto eso va a estar ocurriendo como si estuvieras manifestando ese trabajo ese negocio eso que tú quieres hacer bueno acá está algo nuevo que va a estar pasado cambia mucho hay alguien a nivel amoroso que se siente también atraído hacia ti atraído, atraída alguien se siente muy atraído, atraída hacia ti y te digo que son cosas nuevas te dije te estás abriendo a nuevas posibilidades y puede ser nuevas posibilidades amorosas también ojo muchas posibilidades nuevas una de esas puede ser amorosa también alguien como que ya te mira es más siento que hay alguien que te espía a nivel amoroso hay alguien que te espía que como que te controla como que preparándose alguien te mira mucho siento que es alguien que va a ser importante en tu vida puede ser que esa persona sea quien sea aparezca en cualquier tipo de con una excusa si es algo nuevo con más excusa todavía por ejemplo con alguna actividad que tú estés desarrollando o tal vez con el trabajo es como que va a haber un diálogo contigo muy fructífero y eso se va a transformar como en una amistad y después eso se transforma en amor acá aparece un compromiso allá le sienten muy atraídos a ti y de pronto eso va a estar como creciendo para algunos de ustedes o puede ser los los que están solos puede ser un amor nuevo va a estar muy comprometida de esa persona por ejemplo quiere formar una familia contigo principalmente para los que estén solos o solos por ejemplo si estás pensando en alguien de tu interés y de pronto estás pensando en alguien yo siento que está mucho más cerca de lo que tú crees porque te espía como te dije pero también al mismo tiempo quiere saber de ti cuáles son tus actividades qué estás haciendo qué pasa con algunas amistades porque no distingue muy bien cuáles son amistades y cuáles son algo más está un poco confundido pero está espiando a ver a ver qué alternativas tiene contigo si es alguien de tu interés y te puede llegar a sorprender porque puede ser un gran milagro algo que no estabas esperando no estabas preparado preparado un encuentro con alguien y de pronto todo va junto aparece todo junto es un cambio brutal no va a venir con mentiras esa persona no viene con mentiras esto no significa que tú quieras aceptar este amor simplemente te digo todo lo que está lo que está apareciendo aquí lo que sale aquí no quiere decir tú vas a aceptarlo está controlando espiando quiere saber de ti vamos a continuar vamos a ver tus energías es una energía divina esta es una carta del destino es el juicio es como una resurrección de tus energías como que vas a dar energías que vas a sentir las próximas semanas que vas a dejar todas esas trabas que sientes en esos momentos vas a dejar todo eso en los próximos días te vas a sentir revitalizado revitalizado con toda la energía de hacer cambios de salir adelante como te van a proponer nuevas cosas cosas que para ir para adelante especialmente para aquellos que están pasando por un problema y tienen muchas cosas que hacer como que te sentís muy cansada muy trabado con el trabajo con la rutina eso te va a permitir también ver la vida de otra manera como una persona totalmente renovado o renovada aparte hay alguien que tal vez está pensando no solamente pensando sino está buscando la solución a un conflicto que tiene contigo y esto puede ser que sea amoroso o no hay una persona que está buscando una solución para un conflicto que tuvo contigo si es amoroso es un conflicto que tú tienes con alguien yo siento que tiene las ganas de de reavivar el amor contigo y que va a pasar la prueba divina porque es alguien que va a tener que pasar por una prueba divina para ver si está a tu altura o no está a tu altura te lo dejo así está pasando por una prueba divina a ver si está a tu altura por eso digo que es un milagro como un milagro va a aparecer alguien en tu vida no sé si está preparada o preparado para esto así que lo que sí siento es que al principio no se da exactamente como tú querías o sea es alguien que está renovando dos energías de amor hacia ti pero no te preocupes si las cosas no pasan exactamente como tú querías pero lo importante es que Dios te lo va a dar todo siempre cuando tú quieras es alguien que seguramente tiene que dar el gran salto del amor alguien que viene con más respuestas más responsabilidad hacia el amor también está muy bueno vamos a continuar mira bueno la cuestión la cuestión social va a ser importante para ti siento también a nivel trabajo tú vas a tener muchos contactos que van a ser importantes es decir vas a tener que trabajar tus talentos te vas a estar perfeccionando también siento también que va a haber como contactos importantes que te van a permitir abrir puertas que estaban cerradas a nivel trabajo ojo con esto es importante son contactos que vas a tener por eso digo que tu entorno te vas a estar entusiasmando para lograr nuevas cosas si estás solo hay alguien que se va que va que se va animar a aparecer y que de pronto no tiene ningún interés contigo es alguien que parece como que no tiene interés pero sin embargo tiene interés enamoroso contigo te lo dejo así tú sientes atracción hacia alguien y estás solo solo bueno hay alguien que tiene atracción contigo no demuestra no parece pero siente cosas por ti lo que quiere hacer es analizar a ver como eres tú para poder abortarte de la mejor manera hay muchas personas que te están ayudando hay Ángela que te están ayudando también y te digo una cosa alguien se dejó llevar por el impulso a nivel amoroso alguien se dejó llevar por el impulso y y eso no le permite hacer ciertos cambios está hablando con alguien justamente está hablando con alguien de ti a nivel amoroso vamos a continuar bueno vamos terminando la lectura y no te preocupes por las cosas que no estás viendo hay muchas muchos miedos en tu mente muchos miedos internos tuyos miedo a que pasen cosas malas alguien que te hace está pasando y tú crees que va a pasar algo malo en tu vida en tu entorno en tu amor o lo que sea no te preocupes son nubes en tu mente también te tengo que decir que vas a tener que enfrentar a alguien que es bastante negativo o negativa eso puede ser en cualquier orden de tu vida alguien que es bastante negativo o negativo puede ser en el trabajo puede ser en tu familia puede ser en cualquier ambiente de tu vida vas a enfrentarte a alguien negativo nada bueno algo kármico le está pasando a alguien de tu interés hay alguien tóxico o tóxica que lo quieren separar hay alguien que es muy posible que algunos de ustedes no tengan noticias de alguien y tú dudas mucho que se dé una situación por eso te dije que es como un milagro lo que pasa que no estás preparado para esto sin embargo va a haber como un encuentro va a ser muy fuerte el encuentro va a ser un encuentro muy fuerte prepárate para este encuentro porque va a ser fuerte y va a ser un encuentro como que no estás preparado para esto como que vas a sentir que es más puede ser un encuentro que no seas del todo bueno sin embargo no te preocupes porque si es a nivel amoroso esto va a estar desapareciendo va a estar desapareciendo hay un enemigo que se oculta que quiere separarlos o alguien que llega a tu vida a nivel amoroso que vas a tener un enemigo o enemiga que no va a estar ahí a la vista no va a ser un amante no no va a estar a la vista va a ser un enemigo oculto y quiere separarlos también puede ser que hayan algunos de ustedes hayan vivido un amor muy muy fuerte muy delicado también la cuestión es que van a enfrentar este amor y lo tienen que enfrentar para ver qué hacen porque todavía hay pasión hay mucho amor pero hay cosas que hay que resolverse bueno espero les haya gustado la lectura hasta aquí llegamos bendiciones a todos vamos a ver